Música Bien, buenas tardes. Continuamos con nuestro seminario de novela histórica. Nos quedamos ayer en una discusión que para muchos habrá sido muy densa. El objetivo era hacer una introducción general a la teoría que está atrás de mi postura sobre la novela en general y de la novela histórica en particular. Y había yo anunciado que empezaríamos a trabajar algunos autores. Hoy toca el turno. Antes de seguir en otro apartado que nos va a permitir después dar el salto a la segunda etapa, a la guerra y paz, a guerra y paz y a Tolstoy. Es central para mí el argumento. Me voy a detener un buen rato. Los mismos 21 aforismos que vamos dando en cada parte ahora van a estar dedicados a guerra y paz y a Tolstoy. Y ustedes van a ver que sigo la misma línea argumental, ahora muy aterrizada. Entonces, se presta para que en el momento en que hagamos la sesión de preguntas, al final de la primera hora y media, podamos, si ustedes quieren, enlazar también en las preguntas o en los cuestionamientos lo que platicamos ayer. Toda esta teoría, digamos, atrás de la novela como trauma y de la lectura traumática de la novela a partir de este nuevo lector que propongo, sobre todo la novela histórica que es el testigo, ¿no? Aquel que es capaz de testimoniar de la misma manera en que testimonia el narrador. Vamos a empezar a ver entonces algunos aforismos. Tenemos ahora, insisto, los primeros 21 dedicados específicamente a Tolstoy, aunque siguen la línea argumental central que hemos platicado. Tolstoy, el gran ironista, sabía que la historia era un buen reducto para sus ficciones. Y se puso a especular con lo que hoy está traducido como cuadernos o apuntes de Sebastopol. Pero también se puso a pensar, no solo a especular. Y llegó, y esto es lo central para mí, a una teoría de la vida, primero, a partir del momento en que estaba allí, en la guerra, de la que se puede desprender una filosofía de la historia. Entonces vamos a intentar discernir para entender qué estaba haciendo Tolstoy y por qué es tan importante para la historia de la novela histórica su teoría de la vida y su filosofía de la historia. Acuérdense que Guerra y Paz, y lo vamos a insistir en su momento, es una novela digresiva, es una novela que corta mucho y en muchos momentos corta la narración histórica para promover, proponer, incluso ensayos de filosofía de la historia. No volvemos a saber durante muchas páginas de los personajes y de pronto estamos hablando o escuchando a el filósofo o al historiador. La vida real sería entonces ahora la teoría de la vida de Tolstoy, que se parece mucho a lo que dijimos nosotros, es repetitiva, como la novela. Los sucesos de una vida no significan nada. Son insignificantes. Nosotros diríamos que son significantes e insignificados, con la teoría lacaniana que pusimos ayer. Es decir, son estructuras y cadenas de significantes, cadenas de palabras, pero que no tienen significados. Escribe el viejo conde que mientras Napoleón y el zar discutían matrimonios diplomáticos, y está referencia a la historia con mayúsculas, mientras el zar y Napoleón están discutiendo las grandes posibilidades de salvarse de estas batallas a través de los matrimonios diplomáticos, a ver si se casan tal y tal y tal, arreglamos el tema de nuestros países. Entonces dice, mientras Napoleón y el zar discutían matrimonios diplomáticos, y esto es fundamental lo que dice Tolstoy, tiene ahí un pequeño typo, le falta una L, la vida, la vida real, con sus intereses esenciales en la salud y en la enfermedad, en el juego y en el descanso, sus intereses intelectuales en la ciencia y el pensamiento, en la poesía, la música, el amor, la amistad, el odio, las pasiones, la vida real, transcurría como siempre, de forma independiente y separadas de la amistad política o de la enemistad con Napoleón Bonaparte. Esta primera distinción del conde Tolstoy es central. La historia con mayúsculas no le importa, en lo más mínimo, a los seres humanos. Para la vida cotidiana, la historia con mayúsculas no altera ni los odios, ni el amor, ni la ciencia, ni la poesía, y no importa si se enemiste o no Napoleón. La guerra, entonces, que es un asunto de política, o como decía Klausewitz, es arreglar, digamos, por otros medios lo que políticamente no pudo arreglarse, es un vehículo de la política, no de la historia con minúsculas, la historia de la vida cotidiana. En la teoría de la vida de Tolstoy, la historia con mayúsculas no importa. Y vamos a ver qué importancia tiene esta decisión a la hora de escribir una novela histórica. La vida sería otra de las conclusiones de Tolstoy, después de haber estado en una guerra, y de haber casi reporteado, no había reporteros, pero reporteado esa guerra en sus cuadernos de Sebastopol en Crimea, la vida, dice Tolstoy, o nos dice Tolstoy, no es grandiosa. Como no es grandioso todo eso que discute, y en cambio pueden ser grandiosas o no las conversaciones entre Napoleón y el zar. La vida no es romántica. Ahora, ahorita vamos a definir qué es eso. La vida real es como el corazón de Felicité, la criada del cuento de Flaubert, un cœur simple, un corazón simple. Esa es la vida, la vida es simple. La vida no es romántica, es decir, ni nadie se desgarra las vestiduras, ni hay los más grandes ideales, tampoco es grandiosa, lo que ocurre en la vida es la vida. Y es como el corazón de Felicité, simple. La simpleza de la vida frente a la complejidad de la historia es un tema central para Tolstoy. Sofía Tolstoy, que se tomaba en serio a su marido, tan en serio como para haber escrito, haber tipografiado tres veces completa la guerra y la paz, pero no tan en serio como sus discípulos religiosos finales, los famosos tolstoyanos que tanto le molestaban a la propia Sofía, cuenta en su diario, es maravilloso, tan maravilloso el diario de la propia Sofía Tolstoy como el del conde, cómo al terminar de leer Tolstoy, un viaje sentimental, una de las dos obras de Laureus Stern, el del Tristam Shandy, Sentimental Journey, Lev Tolstoy se asomó a la ventana, asombrado de lo que ocurría en la calle. Esta es la conversación que le dice a Sofía y que Sofía recoge en el diario. Ahí viene un panadero. ¿Qué tipo de persona será? ¿Cómo será su vida? Allá atrás corre un carruaje. ¿Quién vendrá adentro? ¿A dónde irá sin pensar nada en particular? ¿Quién vive en esa casa de más allá? ¿Cómo será la vida dentro de ella? Qué interesante, dice Tolstoy, sería describir estas cosas. Qué interesante libro podría resultar de ello. Es decir, después de leer la obra de uno de sus escritores más admirados, es una obra de sus viajes por Europa, este Sentimental Journey, lo primero que le viene a la mente a Tolstoy, a quien pensamos, y esto es bien importante, por eso estoy releyendo así a Tolstoy, como un monstruo de la novela histórica, interesado en la historia con mayúsculas, lo que le viene a la mente es, ¿qué pasa en las vidas cotidianas de cada una de las personas que vio a través de la ventana? ¿Qué pensará el panadero que viene caminando? ¿Qué pasa en esa casa cuyos habitantes no sé nada? Es como esa hermosa novela que parecería haber sido tomada de este fragmento del diario de Sofía Tolstoy, de George Perrec, La vida, instrucciones de uso, en donde se cuenta, digamos, la historia de todo un edificio, sin unión entre, obviamente, las historias necesariamente, porque, salvo la Concierge, los demás probablemente no conocen a nadie de los otros departamentos. Voina y Mir, Guerra y Paz, es la respuesta de Tolstoy. ¿Qué libro podría resultar de las vidas simples? Curiosamente, la novela que leemos, o que ya nadie lee tristemente, porque la ven monumental, como la gran novela de la guerra napoleónica, que no lo es. Voina y Mir es la guerra, y la paz, pero por eso es también la paz, no es nada más la novela de guerra. Voina y Mir está llena de digresiones, como el Tristam Shandy, esta novela de Laurence Ester, que también amaba Tolstoy. Se detiene, cambia de tema, se repite incansablemente, porque además Tolstoy dice, si la vida se repite, la novela se tiene que repetir. No hay novela perfecta. No busquemos crear en la novela una ilusión de realismo, como si la vida tuviera una continuidad que no tiene. La vida se repite. Y de pronto tenemos que leer que volvió a levantarse el personaje y volvió a ir al baño y se lavó los dientes, porque todos los días se levanta, se va al baño y se lava los dientes. La vida real, y esto lo dice Tolstoy muy claramente, no avanza continuamente. Por cierto, la continuidad histórica, después del positivismo, sabemos que es igualmente una ilusión. Tampoco los países avanzan históricamente de manera continua. La vida no solo no avanza continuamente, sino que se detiene también caprichosamente, da la vuelta, no toma en cuenta las señales de tránsito. a la vida real o a lo real en nuestra teoría lacaniana, no puede entendérsela. No es por ello el papel de la novela, y Tolstoy lo sabe, el conocimiento, sino la experiencia. Y solo se experimenta en literatura, lo dijimos ayer, el desastre, el trauma. Tolstoy escribe entonces, y esto es bien importante, no una novela sobre la historia, sino sobre la ignorancia. Este es el gran tema de su novela. Los personajes están viviendo sus vidas comunes y corrientes, como son las vidas de todos nosotros, mientras les está pasando el vendaval, el torbellino de la historia. Por cierto, pregúntenle a un mesero del World Trade Center si estaba pensando en el vendaval de la historia el día que fue a trabajar el 11 de septiembre y subió a servir una mesa como todos los días del desayuno del restaurante del último piso donde estaban gente de Wall Street. O pregúntenle al banquero de Wall Street que subió a desayunar con un amigo y a negociar si sabía que la historia le iba a pasar por encima, no solo por enfrente. A los 34 años y ahora hago esta comparación porque me parece muy importante, Flaubert vivía con su madre en una granja de Croissé era 1855. Tolstoy era soldado en el sitio de Sebastopol en la guerra de Crimea. Flaubert escribía Madame Bovary. Tolstoy hacía bocetos en medio de la batalla. Su otro gran héroe literario de Tolstoy, Stendhal, Henry Bale, le había enseñado que se puede escribir una batalla con simpleza y sin grandiosidad. Si la vida no es romántica las guerras tampoco ni las batallas. Tolstoy lee La cartuja de Parma y reconoce obviamente que Waterloo fue un desastre militar, bélico, pero reconoce sobre todo algo que va a ser central después en Guerra y Paz. Reconoce que Waterloo fue un caos. Nada grandioso allí, nada romántico, nada novelable en el sentido tradicional, a la Walter Scott diríamos. Por eso escribe que Stendhal lo enseñó a comprender la guerra. Fabricio, Fabricio el personaje de La cartuja, cruza la batalla sin entender nada. nada puede saberse de una batalla. Esa es la gran conclusión de Tolstoy. Pretender que se sabe algo de una batalla que es la tarea de los militares es pura actuación. Ni siquiera el general que salió a la batalla sabe si va a regresar él y su pelotón de la guerra. Tolstoy se va más allá de la propia batalla. Tolstoy no cree que sepamos nada de cuánto vivimos, que es la conclusión a la que habíamos llegado ayer. No comprendemos la vida. Cualquier idea de que comprendemos lo que vivimos es absolutamente falsa. La experiencia siempre nos excede. Lo que verdaderamente es experiencia siempre nos excede. Siempre es un desastre. No podemos conocer nuestra vida, pero sí podemos vivirla. Y por eso yo pongo ahí esta pequeña frase humorística. A los animales no les interesa la ecología. a nosotros tampoco nos debería de interesar comprender la vida. Nada más debería de interesarnos vivir la vida. Porque además no podemos comprenderla. Es una vana ilusión y una ilusión además inútil porque perder el tiempo en comprender la vida nos elimina de la otra acción fundamental que es vivirla. Y como nunca vamos a comprenderla y a la vez no la vivimos por estar intentando comprenderla, pues entonces realmente se vuelve ahí otro pequeño bucle como los que hablábamos ayer, imposible, en una poría. Tolstoy lo que nos está diciendo en silencio es que nada puede saberse con verdad a ciencia cierta entonces tampoco del pasado ficcional o histórico porque cada evento posee demasiadas causas que desconocemos. Interpretar es siempre después de Tolstoy equivocarse. Y eso está claro en los ensayos de filosofía de la historia de la propia de la propia novela. Si la vida no tiene sentido si la vida es un mero accidente podemos decir y lo vimos ayer que solo en el psicoanálisis intentamos construir una narración lineal que vanamente busque explicarla. Por eso yo no creo en el psicoanálisis tradicional por eso hablábamos ayer de Lacan bajo la óptica de que tienes que curarte de que hay un ser normal que tú has perdido construyes una vida le das una linealidad a una vida que no es lineal que en realidad es una explicación para el analista y eso Lacan lo dice muy bien. En el análisis de Lacan a lo que él llama full speech o habla total es al momento en que el analista en lugar de la transferencia freudiana lo que hace es devolverte tu lenguaje y la única manera en que lo hace es decirte exactamente lo mismo que tú dijiste. Por eso alguien que va a un psicoanálisis Lacan de pronto siente que le están timando o que le están tomando el pelo porque además el psicoanalista ese día decide que la sesión se acabó en un cuarto de hora y además lo único que hizo fue repetirte lo que tú dijiste. Te está devolviendo tu habla porque es la única manera de que tú entiendas que no puedes comprender que te excede y que cualquier construcción es eso la propuesta de ponerle una continuidad a algo que no lo tiene. Vamos a volver a eso en su momento. La historia se alimenta de la vida y los historiadores le intentan otorgar también obviamente un significado a la vida. El aforismo 12 y me permite ya redondear esta primera parte. Para conseguir su propósito de acercarse a la verdad la ciencia histórica escribe Tolstoy en uno de estos ensayos que interrumpen su novela continuamente toma unidades más y más pequeñas para examinar pero por más pequeñas que sean no es posible dejar de sentir que tomar cualquier unidad desconectada de las otras o asumir un comienzo de cada fenómeno es en sí mismo falso. Esto lo podía haber escrito en uno de sus seminarios Lacan podía haber así empezado y decir esta es mi teoría del significante cualquier inicio es arbitrario que no hay inicio no hay principio como para decirlo freudianamente no hay ur-ih o sea no hay ur-yo no hay un yo preconstruido al lenguaje es una ilusión vana pensar que hay un yo previo a la construcción de ese yo que hace el lenguaje si no hay un ur-ih no hay un punto cero de la historia de un individuo tampoco de la significación la significación no inicia puesto que las cosas no significan per se sino solo en cadena tomamos la cadena en el momento en que la tomamos y el significado se da solo en función de los elementos encadenados que aparezcan allí es decir exactamente lo que está diciendo por más pequeñas las desconecte y lo dice textualmente tomar cualquier unidad desconectada de las otras o asumir un comienzo de cada fenómeno es en sí mismo falso por cierto esta frase de Tolstoy a nosotros mismos nos deja sin palabras porque nos dice todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora y se me propone o la propongo como una ética de la lectura que tiene muchas implicaciones incluso a nivel pedagógico a nivel disciplinar no se puede enseñar a leer un libro tan bien como si la novela o el libro tuviera un ursignificado incluso si empezara a significar en el momento en que empieza o sea cien años de soledad si se las doy a leer a mis alumnos empieza a significar en el momento en que dice muchos años después entre el pelotón de fusilamiento el coronel aburriano buen día etcétera o antes o después o en medio no lo sabemos porque lo que es es una cadena de significantes no de significados que sólo cobran sentido en el momento en que el lector sea este lector el que sea empieza a experimentarlos como tal mientras no son eso son como dice Lacan letras letras y acuérdense que Lacan en ese momento está jugando cuando lo dice en el seminario 17 está jugando con la fascinación que sentía Freud por los jeroglíficos y Lacan se burla y termina diciendo ¿y si los arqueólogos se inventaron lo que dicen los jeroglíficos? y lo que dicen que dicen no es cierto y aquí hay toda una discusión lacaniana muy interesante que tiene que ver con el tema de la psicosis acuérdense que la tesis de Lacan la tesis doctoral es una tesis sobre la paranoia psicótica con los años 20 años después Lacan reformula su propia teoría de la psicosis y termina por decir que todo sujeto es una ilusión como decíamos ayer que toda idea de sujeto es una ilusión y en algún momento le dicen lo interrumpe uno de los alumnos y le dice bueno entonces es como como aquella cita de Freud sobre el loco que se siente rey y se viste como rey y se siente como rey y la respuesta de Lacan es buenísima es tan demente sentirse rey sin serlo como pensar que hay un yo cuando no lo hay o sea es tan demente como el que sale a la calle diaria y cotidianamente diciendo yo soy yo es la misma construcción una psicótica y otra no pero es la misma construcción falsa la memoria el recuerdo son también falsos Tolstoy hace a sus personajes vivir en la senda del recuerdo equivocado vivir es transitar la senda del recuerdo equivocado errar en su doble acepción errar y equivocarse eso es vivir vivir es irse en la senda del recuerdo equivocado guerra y paz ¿qué quiere decir esto? piensen simplemente ustedes en su propia memoria por cierto hay ejemplos enormes en la literatura no solo psicoanalítica sino en la neurociencia de gente por ejemplo que dice no esto ocurrió cuando yo tenía 5 años estaba con mi mamá y mi papá y en esta casa y entonces me dijeron tal cosa y mi mamá se enojó y de pronto un hermano o un primo le dice oye en ese año que tú describes esta casa no existía y uno está absolutamente seguro de que lo que recuerda ocurrió incluso en esa escenografía en particular hoy la neurociencia ha comprobado que solo recordamos y esto es muy importante es proustiano totalmente por eso hay un libro que se llama Proust era un neurocientífico que solo recordamos la última narración de nuestro recuerdo es decir nadie recuerda el recuerdo los recuerdos son improntas que han sido grabadas neuronalmente y que son regrabadas en circuitos neuronales no en neuronas aisladas sino en circuitos neuronales una vez que son vueltas a contar de manera que cuando nos acordamos de algo que ocurrió cuando yo tenía ocho años nos acordamos de la última vez que nos lo contamos no nos acordamos del recuerdo eso hace obviamente que haya una especie de no solo de teléfono descompuesto en nuestros recuerdos sino de superimposición de recuerdos incluso en las propias infancias de pronto recordamos cosas que no ocurrieron ese día y las mezclamos con cosas que nos pasaron en determinado día y se vuelven mucho más vívidas y pensamos que ocurrieron de determinada forma y son en estricto sentido absolutamente falsas pero son nuestra memoria Tolstoy se da cuenta de eso y les hace a sus personajes transitar en la senda del recuerdo equivocado incluso hay dos capítulos completos de la guerra y la paz en que los personajes se dicen unos a otros pero esto no pasó así y los personajes dicen que importa así lo recuerdo porque lo lo que está diciendo Tolstoy en su última instancia es que nada pasó así porque cuando pasa no lo comprendemos volvemos a lo que decimos ayer cuando las cosas ocurren si ocurren como evento si son lo suficientemente importantes como para quedarse grabadas no las podemos comprender y pasan a ese lugar a esa especie de limbo extraño donde quedan en estado latente y algo nos la trae esa es la repetición y nos lo volvemos a contar una y otra vez tantas veces como en nuestra memoria lo queramos hacer pero hay que insistir en que es la memoria o la senda del recuerdo equivocado y probablemente ese sería un muy buen título para un libro de memorias cuando los memorialistas dicen yo voy a contar mi vida yo conocí a Nikita Khrushchev es casi como el Selig de Woody Allen esa película maravillosa en que Woody Allen es capaz de transformarse y transfigurarse en todos los personajes históricos que no fue por cierto si no la han visto es un peliculón todo vez en blanco y negro cuando Allen jugaba a ser todo vecino en blanco y negro voy a insistir un poco antes de seguir en este tema antes de seguir en los aforismos voy a insistir en este tema porque me parece crucial para que podamos entender como digo hay suficientes pruebas ya en neurociencia de que así ocurre el recuerdo no ocurre de otra manera entonces eso ya desde el punto de vista científico dejémoslo por el un lado ahora yo si me voy a centrar un segundito nada más porque me sirve mucho para el tema del trauma en el seminario que Lacan le dedica a la angustia hoy sabemos muchas más cosas sobre el estrés de la angustia y sobre el síndrome de los distintos síndromes relacionados con el tema de la angustia y de lo angustiante en el momento en que Lacan habla de la angustia tiene solo a Freud atrás hoy sabemos por ejemplo que hay tipos y que una una de las tantas angustias tiene que ver con las fobias pero todas las angustias incluso modernas tratadas modernamente por la neurología incluso medicadas siguen siguen comportándose de manera perfecta con la fórmula de Lacan que me sirve para lo que estoy argumentando no nos angustia lo que pasó no nos angustia incluso repetir lo que pasó aunque pensamos que ese es el origen de la angustia eso sería todavía en Freud por eso la repetición obsesiva nos angustia algún elemento relacionado con eso que pasó por eso vivimos angustiados tan fácilmente porque no necesitamos estar incluso en el contexto de lo angustiante completo para que sienta yo que me va a volver a pasar es decir nos angustia el hiato el hueco el vacío que está entre eso que me pasó que recuerdo como un suceso angustioso y la posibilidad de repetir pero no tanto la propia posibilidad de repetir el suceso angustioso ahora vean la descripción de Stendhal y de para lo que estamos hablando de la no grandiosidad de la descripción simple de lo simple incluidas en lo simple de las muertes Stendhal escribe por ejemplo en su novela joven muerta asesinada a mi lado ya Tolstoy escribe después de la ráfaga caí y me raspé ya no lo estoy poniendo yo están en las grandes novelas no son frases banales son la banalidad de la guerra y la vida no explican y sobre todo no exageran los heridos se apelmazaban en grupos de dos o tres aquí allá se escuchaba un lamento o un grito ahogado nada más escribe Tolstoy no necesita nada más no hay la gran descripción de los muertos cuerpos desmembrados no es necesario es mucho mejor colocar así en toda su crudeza la guerra que agrandar y exagerar lo que es parte de la normalidad otro tema central para entender a Tolstoy es el tema del enfoque una novela tan digresiva que se interrumpe tantas veces como se interrumpe la vida como puede ser contada algún centro el que sea ese es el requisito que Tolstoy le pide a una novela todo lo demás puede ser abierto pero debe de haber un mínimo de rotero un lugar dice Tolstoy en sus diarios en el que converjan los rayos y ese lugar ese Aleph borgiano no puede ser explicado con palabras yo digo ahí oh viejo conde como te adoro vean nada más la frase del viejo conde esta es la cosa más importante de una buena obra de arte que su contenido básico solo puede ser expresado por sí mismo nadie puede explicar guerra y paz la única manera de comprender guerra y paz si algún día pudiéramos comprenderla es vivirla experimentarla sufrirla si ya hemos seguido mi argumentación el verdadero lector de novelas sufre se trauma el narrador intuye Walter Benjamin cuando lee a Herodoto encuentra toda su fuerza en la mera exposición del evento el evento es tan excesivo que nada puede explicarlo está más allá de nuestro entendimiento más allá de las palabras incluso es un trauma por eso el buen narrador nunca explica en su libro nueve en el libro nueve de su historia Herodoto presenta al lector lo hace testigo de la derrota del rey persa Cambises el ejército triunfante para humillarlo ejecuta frente a Cambises a buena parte de su corte primero su mujer luego sus hijos y Cambises y esto nada más lo describe a Herodoto permanece incolume luego sus mejores soldados sus más preclaros pensadores y artistas y Cambises permanece incolume así por varias horas sigue el espectáculo de la muerte contado por Herodoto el escándalo del vencedor que busca herir al emperador derrotado finalmente cuando ya nadie queda ejecutan frente a él a su sirviente más humilde Cambises al final se suelta a llorar ¿por qué? se pregunta el lector ¿por qué? se pregunta Walter Benjamin Herodoto no explica allí radica su poder Benjamin nos conmueve incluso al contárnoslo de nuevo y la palabra conmoción aquí está usada a propósito si algo te conmueve colapsa tu lenguaje está más allá de las palabras entonces intentar explicarlo es una manera incluso de hacerlo banal de hacerlo imposible de compartir experiencialmente con el otro mi lector hace un rato platicábamos con Ana Laura de una gran maestra de teatro mexicana Soledad Ruiz probablemente la última gran maestra y ella en las improvisaciones por ejemplo una cosa que prohibía a los actores me lo contaba en alguna ocasión era hacer de locos y decía puedes improvisar de todo menos de loco ¿por qué? porque el loco se puede auto exagerar de inmediato y para aprender a actuar contenidamente y aprender a producir emociones no debes de decía ella por lo menos al principio hacer el loco si ustedes vieron alguna vez a mí me tocó verlo como 18 a Carlos Anciras se habrán dado cuenta que él mismo se volvió loco haciendo el loco de los primeros locos de Carlos Anciras Carlos Anciras que yo vi a finales de los 70 principios de los 80 al último que vi ya era un loco pero ya no era el loco que conmovía de las primeras escenas porque el loco y eso es lo que decía Soledad Ruiz es más cuerdo de lo que creemos el loco tiene una narración si precisamente es lo que lo hace el loco que él sí tiene una narración y eso lo dice muy bien Lacan el loco el psicótico construye una narración lo que no tiene es un gran otro no tiene un master signifier digamos no tiene un significado un significante maestro y es a esa barrera la que se salta pero no se puede saltar ningún loco se puede saltar dice Lacan la barrera de lo real simplemente que la barrera de lo real como reino ya no está mediada para el psicótico por la barrera del lenguaje que es la barrera del gran otro la barrera del lo que llama Lacan los nombres del padre y me voy a detener un poquito en eso porque es fundamental para lo que estamos intentando entender va a ser muy rápido no se preocupen pero necesitamos un poquito de espesura lacaniana para seguir a Lacan le preocupa obviamente la escritura del inconsciente toda la teoría lacaniana está basada en cómo entender el tema del inconsciente pensándolo en lugar de como Freud ya lo dijimos aquí no como lo que está necesariamente reprimido sino como lo único que importa en la construcción de un sujeto lo que hablamos por lo tanto lo consciente no existe para Lacan todo lo importante es el inconsciente allí radica todo lo explorable por el psicoanálisis pero también todo lo interesante porque como no sabemos nada de lo que hablamos el consciente no tiene sentido alguno y hay dos temas fundamentales obviamente que quiere zanjar desde el principio Lacan y que no puede ir zanjando de hecho si uno lo revisa se va no necesariamente contradiciendo pero va cambiando aumentando su propia teoría conforme avanzan las décadas de su seminario de 1935 que son las primeras grandes elaboraciones al final de los 60 en particular de dos grandes temas que son centrales para el que es obviamente porque son centrales para Freud que son el complejo de Edipo como saltar digamos el tema del complejo de Edipo y la propia naturaleza inconsciente del inconsciente pero que está construida ya lo dijimos ayer como lenguaje esa es la gran tesis lacaniana el inconsciente es un lenguaje o se comporta dice en algún momento como lenguaje ahorita vamos a ver que quiere decir eso pero para poder llegar a eso necesitamos saber como salta para él el tema del complejo de Edipo para Lacan también igual que el estadio del espejo el narcisismo primario del que hablábamos ayer no es tan epocal o sea si se puede distinguir una época en la que tienes que salir del complejo de Edipo que normalmente son los cinco años cuando resuelves el tema del complejo de Edipo pero en Lacan no se llama complejo de Edipo se llama los nombres del padre y está en plural no está en singular porque contra lo que se enfrenta un niño o una niña y no hay división de género para este tema en Lacan porque no es una identificación con el otro real con la madre o el padre sino con los nombres del padre a lo que se está enfrentando el niño es a la naturaleza de lo simbólico lo simbólico está construido como lenguaje sabemos obviamente que el niño ha aprendido a hablar normalmente entre los dos y tres años no hasta los cinco pero el lenguaje estructurado entre los dos y los tres años según Lacan vamos a decir así es un lenguaje que balbucea es pura habla porque como está resolviendo el tema del Edipo no es el lenguaje de los nombres del padre ¿cuál es este lenguaje? el lenguaje de la ley y el lenguaje de lo simbólico por eso el psicótico no puede aceptar el nombre del padre no puede aceptar la ley obviamente no es el padre real es todo lo que significa orden ley construcción incluso la construcción misma del lenguaje Lacan dice a partir de los cinco años el niño que ha superado el complejo de Edipo entra en el orden de lo simbólico sale ya de este orden que lo había constreñido durante todo este pedazo de la infancia de lo imaginario de la construcción de su ego y pasa a confrontar ese imaginario con el simbólico mientras mejor te vas mientras más puedes digamos hacer negociar estos dos órdenes el orden que ha sido construyendo hasta los cinco años con el orden que se instaura a partir del orden del lenguaje ahora no es epocal en el sentido en que no se termina en ese momento de la infancia porque siempre vas a estar en contacto con nuevos órdenes de lo simbólico que tienes que renegociar a partir de tu propia construcción de este ego que también es permanente y esto es muy muy importante para lo que vamos a decir ahora porque además la neurociencia ha comprobado que esto que Lacan intuía es cierto incluso en términos de tiempos de adquisición incluso del lenguaje y de manejo digamos complejo del lenguaje algo que ya intuía también Piaget pero a Lacan le interesaba mucho que no caer digamos en las estructuras de inteligencia abstracta concretas y darle eso unos años particulares de la construcción del individuo como en Piaget los racionalistas se comerían sombreros escribe el poeta norteamericano Wallace Stevens Tolstoy reconoce que la razón y su prima hermana la realidad no existen fuera del discurso o mejor de los cruces del discurso porque además no hay discurso hay discursos que se cruzan se entretejen se golpean se colapsan unos a otros Guerra y Paz entonces y esta es mi tesis central no es un libro o si lo es esto ocurre porque logra en sus páginas desaprender todo lo que se sabía hasta entonces de la literatura es en su momento el libro menos libro que se había publicado hasta esa fecha o mejor el libro menos literario y así lo criticaron en la primera parte en la primera recepción como excesivo como que había en realidad dos libros como que no había querido dejar su parte histórica como que nunca había un centro de hecho de lo que critican a Tolstoy sus primeros lectores es que ¿de qué trata la guerra y la paz? ¿dónde está el centro? ¿quiénes son los personajes principales? ¿por qué hay tantos? ¿por qué se repiten tantas veces las historias? porque este no es un libro Tolstoy juega en una tradición que es la tradición del Quijote que es la tradición de Tristam Shandy que es la tradición suya donde los libros no son libros lo que pasa es que hemos convertido a la guerra y la paz en el monumento literario y como monumento nadie se acerca a él nadie sabe ni siquiera de qué trata la guerra y la paz es un monstruo así además dicen por cierto las nuevas generaciones leen monstruos así gracias a Dios critiquen o no a la señora que escribió Harry Potter hay que agradecerle en la vida que esta es la primera generación desde que Marshall McLuhan se equivocó anunciando la edad de la imagen en que los jóvenes leen cientos de miles de páginas que bueno ojalá después lean la guerra y la paz pero se están preparando se están preparando como no se preparó mi generación ningún amigo mío leía y como no se escribían no había mails no había todas estas cosas que luego criticamos que son maravillosas no había chat no había mail no había la gente hablaba por teléfono los grandes pleitos con los adolescentes era para quitarle el teléfono no para pagarle la computadora y nadie leía y nadie escribía esta es una nueva generación de la letra con todo lo que signifique eso pero lo digo porque creemos que ese es el gran problema de las lecturas desde posteriores a la construcción de las obras maestras nadie lee el Quijote tristemente como lo que es una novela cómica es un juego literario es el juego de juegos no es el Quijote así exactamente hay que leer la guerra y la paz Tolstoy se estaba burlando de todo pero además estaba emparentándose propositivamente con las novelas más juguetonas de la historia Tristam Shandy la novela digamos que para mí es la gran continuación del Quijote de pronto el personaje entra una noche y la siguiente página está en negro que es lo que tenía en ese momento Lauren Sester para indicar la oscuridad total y de pronto hay una digresión y hay un palito que hace un dibujito y pasan tres páginas y sigue el dibujito y esa es una novela una novela por cierto maravillosa que empieza además desde el momento de la concepción del feto desde allí empieza a contarse con digresiones de digresiones y el tío Toby esta novela maravillosa que era la novela favorita de Tolstoy Tolstoy no era este hombre seriesísimo que nos dibujaron los profesores se carcajeaba incluso de la pobre de Sofía en el momento este que los Tolstoyanos hicieron de él una religión por cierto acaba de salir una película que les recomiendo mucho si la consiguen o aparece en cartelera que se llama The Last Station La Última Estación que cuenta esta época final del loco de Tolstoy enojadísimo ya con Sofía yéndose de la casa no más que se fue de la casa a los ochenta y tantos años y pues muriéndose en una estación de tren porque pues la nieve rusa le afectó los pulmones a este hombre que por fin a los ochenta y tantos dijo ya no más y al hartarse se iba supuestamente a la casa de su hermana que era una monja y ya nunca llegó a la casa de la monja está actuada Sofía Tolstoy es Helen Mirren esta actriz excepcional inglesa que hizo La Reina entonces ya nada más con eso vale la película pero no toda la película está muy muy bien hecha pero ahí queda claro que Tolstoy incluso en esa película que está basada en una novela de un joven escritor norteamericano que investigó sobre el tema está claro que Tolstoy estaba jugando en su momento digo La Guerra y la Paz es el libro menos libro mejor el libro menos literario porque en ese momento la tradición literaria rusa sobre todo era de una profunda seriedad épica el antecedente es Pushkin y es el Eugín Onegán y es la cultura rusa solemne seria es bien difícil convencer a un lector joven a un lector contemporáneo de que Tolstoy es más divertido que Dostoyevsky porque Dostoyevsky tiene la gracia esta de que lo acompaña el tormento el otro no era un conde vivió muy bien comía maravillosamente hasta que se volvió vegetariano este es como el síntoma de que porque este señor de éxito va a escribir pues resulta que sin demérito de Dostoyevsky que es un escritor que me gusta a secas pero me gusta Tolstoy está reconfigurando una literatura y es una labor que pocas veces se da en la historia de la literatura pero que cuando se da reclasifica la biblioteca esa es la labor de las grandes obras literarias a partir de ese momento toda la biblioteca previa se reclasifica cambian todos los órdenes y todas las prioridades cuando aparece una novela o una obra como Guerra y Paz o como cuando aparece Lulises o como cuando aparece En busca del tiempo perdido pero se da muy pocas veces Tolstoy hace esto en la Guerra y la Paz realmente produce un replanteamiento del canon lo que yo llamo una reclasificación de la biblioteca el problema es que con los años ahora leemos a Tolstoy como que fuera un escritor muy serio como que esta fuera la gran novela de la guerra voy a hacer una pausa por eso para compartir con ustedes dos libros que son juguetones y que se dan en estos mismos términos pero son actuales que no es que los compare con Tolstoy pero casi uno es un libro de Art Spiegelman que es los dos son cómics donde se está escribiendo buena parte de la buena literatura actual es en el cómic en la llamada novela gráfica lo voy a poner aquí un momentito para que se vea y este libro Maus de Art Spiegelman cuenta la historia del holocausto se llama así incluso historia de un sobreviviente este primer tomo se llama mi padre sangra historia los judíos son ratones y los nazis son gatos como pueden ver ahí y está contada toda desde el punto de vista testimonial digamos que cumple con todos los requisitos de la novela que yo he propuesto ayer la novela es una novela gráfica pero es una novela como cualquier otra más que tiene dibujitos empieza en el momento en que un joven norteamericano un ratoncito es humillado por sus compañeros porque se cae por sus amiguitos y lo dejan solo y llega a la casa y el padre le dice ah quieres saber lo que son los amigos y le cuenta como los amigos lo delataron como judío y como lo llevaron al campo de concentración y a partir de entonces es que se cuenta toda esta novela que se llama mi padre sangra historia que el término es buenísimo es una novela con todas las de la ley narrativamente excepcional pero además cumple con todas estas características que yo he estado diciendo por ejemplo ya en el final el abuelo le cuenta a uno de los personajes y llegamos al campo de concentración de Auschwitz sabíamos que de ahí no se salía habíamos oído las historias sobre el gas y los hornos estábamos en 1944 lo sabíamos todo y allí estábamos Dios si así fue y cuando abrieron las puertas del camión me empujaron hacia un lado y a las mujeres hacia el otro Anja y yo fuimos en direcciones diferentes y no sabíamos si nos volveríamos a ver dice el nieto aquí es donde los diarios de mamá serán especialmente perdón es el hijo no el nieto donde los diarios de mamá serán especialmente útiles me darán una idea de lo que sintió cuando se separaron yo puedo decirte lo que sintió lo mismo que yo fue terrible y ahora esta otra para que vean que no tengo un sesgo que sobre Palestina que es muy interesante Spiegelman es como el padre de la nueva narrativa gráfica ya es un autor muy conocido de hecho está ya en español se consigue en cualquier lado etcétera en México está reimpreso esto es una reimpresión de la edición argentina el nombre tiene una gracia especial Joe Sacco por cierto en España ya apareció hace tres días apenas en la feria que hay en Madrid de cómic la edición española de este libro que se llama Footnotes in Gaza Joe Sacco y por eso lo traigo aquí ha decidido hacer del cómic de la historieta de la novela gráfica un instrumento de reportaje periodístico y con eso contestamos por ejemplo una de las preguntas ayer sobre el periodismo él es un reportero de guerra en cómic es decir no es posterior no es que lo cuente dentro de 20 años no es que se vaya a su casa a dibujar contó fue el primero que contó el cerco de Sarajevo en in situ y el último problema en Gaza es esta este libro esta novela es una novela gráfica vean el tamaño un tamaño bastante considerable Joe Sacco es un para mí ya un clásico de la novela gráfica es muy triste que en nuestra tradición en la tradición mexicana que tuvimos tan buenos ilustradores se haya perdido a lo mejor por demérito social porque no se le ve como algo interesante o importante socialmente el peso de lo que eran las historietas por cierto que lo que si ya salió y vale mucho la pena circular y comentar con la gente es la edición completa impresa de nuevo y con tomos empastados muy legible de la familia Burrón que sería para mí el más grande clásico de la sociología mexicana no es como nuestro nuestros hijos de Sánchez en de adeveras en vez de visto por un antropólogo visto por don Gabriel Vargas ahí están varios de los personajes más entrañables de la historia de la literatura mexicana están en en estos libros de ahora ya libros en estos cómics de don Gabriel Vargas que ha sido además sujeto de miles de tesis y de estudios sociológicos por la seriedad del enfoque y el monero actual se ha un poco salvo el caso que es un parangón y es maravilloso de Gis y Trino estos dos grandes dibujantes y moneros de Jalisco salvo ellos dos pues se ha como quedado en las páginas de los periódicos y en la pequeña en la pequeña escena este es un caso impresionante un tipo que decide ser periodista de guerra y reportear de guerra en forma de historieta gráfica es decir es un testimonio otra vez por las nociones que yo he puesto de testigo y los pongo justo al terminar esta primera parte de la sesión que es sobre Tolstoy por los últimos tres aforismos el referente es decir la guerra o el amor o lo que ustedes quieran cualquier novela no existe fuera del discurso que lo nombra y construye no es una entidad no es por ende tampoco un conocimiento acerca de la realidad sino que hace la realidad el discurso es un acto un performance no hay sustancias preexistentes al cuerpo parlante que las dice y actúa el testigo todo discurso entonces así como todo recuerdo implica un fracaso toda actuación es una pérdida Tolstoy acierta porque fracasa y por eso cito otra vez a Beckett que me encanta como pueden ver con esta maravillosa frase fail try again y está equivocado dice fail harder no try harder o sea falla prueba de nuevo falla más fuerte fracasa más fuerte quizá la literatura se acuerdan que ayer terminábamos diciendo quizá la literatura empieza allí donde se convierte en un problema yo diría ahora para abrir boca para la segunda parte quizá la literatura empieza allí donde el cuerpo parlante es excedido por el escándalo del evento calla espera y vuelve a hablar quizá esta triple acción es la acción más central de un narrador es excedido por el escándalo del evento calla espera y vuelve a hablar vamos entonces a este tema que decíamos ya desde ayer al principio y que creo que es central para poder seguir que es esta problematización de la literatura porque la literatura es un problema lo que llamamos literatura digo yo es un problema por lo tanto una teoría de la novela y la novela histórica obviamente no puede pasar de largo en primera instancia por sus singularidades la cosa literaria como la cosa freudiana diría Lacan que está siempre en tela de juicio la literatura ha sido desplazada de su centralidad para bien creo yo no es un discurso singular sino una intervención en torno a los demás discursos y esto para mí es central porque zanja de una vez por todas y para bien con el tema de qué es la literatura decía Roland Barthes burlándose la literatura es lo que se estudia como tal decía Borges todavía más burlón son los profesores los que dispensan la fama la literatura sí tiene singularidades sí hay un discurso que podemos llamar literario aunque lo literario lo definamos históricamente en cada periodo no es lo mismo lo literario para el siglo de oro que lo literario hoy en día pero esa singularidad se establece si definimos la literatura como no un discurso singular sino como aquel discurso que es en realidad una intervención en torno a los demás discursos esto es una reformulación por lo menos dicha en mis términos de lo que uno de mis maestros decía uno de los inventores de la sociocrítica Edmond Cross al analizar al buscón de Quevedo y él hablaba de como estaban en ese momento obsesionados en Francia por la semiótica hablaba de los sociogramas digamos de nudos textuales morfogenéticos decía él o sea que son una forma que genera nudos textuales en que se cruzan los discursos por ejemplo el tema del oro en el buscón no es solo una metáfora de poder o de riqueza es un cruce de todos los discursos en una novela picaresca por cierto Cross ha hecho quizá el análisis más interesante que se ha hecho sobre el periquillo sarniento nuestra novela inicial bueno yo voy más allá no es que haya nudos textuales en la textualidad no es que haya lugares en la textualidad donde se encuentren los discursos es que toda la literatura es un performance sobre los discursos vamos a ir cayendo poco a poco pero como voy a repetir esto después no me importa porque además la vida es repetición entonces no se van a enojar el lazarillo de Tormes que para mí es la la novela la proto novela el inicio de la novela moderna es un cruce es su singularidad está en que es una intervención en torno al discurso jurídico de hecho y con eso contesto una de las preguntas que nos hicieron ayer por correo electrónico que llegaron cuando ya habíamos terminado pero que me decía textualmente que decía yo con respecto a la lectura como acto jurídico también yo decía claro que es un acto jurídico la lectura porque hay un testigo que testimonia pero eso nos viene además de una obvia razón después de la de la novela que cito del anónimo que no es gratuito incluso que haya aparecido como anónimo porque en el momento en que hubiera aparecido como autor se hubiera caído este juego actoral en donde el lazarillo él en primera persona dice a un vuestra merced que no sabemos nunca quién es pero vamos a llamarlo los nombres del padre la ley pues usted pues usted escribe que se le escriba voy a exponer mi caso en ese pues usted escribe que se le escriba está toda la estructura jurídica de la sentencia la que está siendo sometido el lazarillo aunque no sepamos quién lo interesante es que subvierte todo el discurso jurídico porque es un testimonio de la incapacidad en la España de ese entonces de superar la condición de clase el lazarillo es como sabemos al principio el hijo de una prostituta y al final está casado diríamos que bueno ya por fin si está casado con una mujer para ser la tapadera del canónigo que es en realidad el amante de la mujer es decir el lazarillo no ha habido ningún salto ni moral ni social el gran aprendizaje de esa primera novela picaresca y por eso los grandes estudiosos de la picaresca dicen que el buscón o sea que Quevedo no entendió la picaresca porque la escribió desde la corte desde su propia sociología porque la picaresca estaba construida en realidad como un discurso anticortesano un discurso antijurídico un discurso incluso de jurisprudencia jurisprudencial si le queremos decir así ¿por qué? porque la palabra novela es en italiano exactamente lo novedoso de la ley lo que después se va a llamar jurisprudencia novela es lo que agrega el jurista lo nuevo en el juicio pero que no puede ser sentenciado porque no hay sentencia previa el artista visual contemporáneo y pongo esto para que entiendan lo que estoy diciendo interviene objetos el novelista desde siempre no necesita ser contemporáneo interviene discursos los pervierte al hacerlos hacer al performarlos esa es la historia de la novela lo que llamamos literatura entonces no le asignemos aún un contenido está sentado en el banquillo de los acusados la acusación a la que se la somete es tan vieja como el término mismo literatura pero hoy no sabemos el nombre de la autoridad que la condena como bien sabía para su propia condena personal Joseph K ¿de qué se condena la novela? en la mayoría de las novelas y hablábamos ayer después de la pregunta de Ana Laura el narrador es un tirano es la autoridad suyo el poder no tan suya la gloria y sin embargo aún en aquellas que yo llamo novelas dictadura como las de Nabokov el narrador termina cediendo su poder al lector quien toma las verdaderas decisiones lo irónico de incluso autores tan dictadores como Nabokov es que terminas tú leyendo tu novela por más que él esté guiándote todo el tiempo las novelas son ya lo dije y lo vuelvo a decir sobre todo el arte de la repetición Borges que lo entendió decidió escribir novelas condensadas todos sus cuentos aunque él decía que no escribía novelas porque el cuento era una novela depurada de ripios decía él todos sus cuentos son novelas condensadas que el lector repitiera decía Borges tantas veces la escena del cuchillo en el nombre de la esquina rosada que cruzara el jardín de los senderos que se bifurcan que sintiera como él el dolor del amor en todo el cuerpo solo es nuestro afirmaba Borges aquello que hemos perdido de hecho toda la metafísica que obviamente no es una metafísica la antimetafísica borgiana está basada en esta frase solo es nuestro aquello que hemos perdido solo se desea el deseo de otro dice Lacan solo es nuestro afirmaba aquello que hemos perdido quizá por eso también la mejor lectura de una novela ocurre en sus relecturas en sus repeticiones traumáticas la propia condición que hemos hablado hasta ahora de la novela casi casi exige la relectura para que ocurra ya el evento traumático el narrador dice Walter Benjamin toma toda su autoridad de la muerte yo digo es siempre un aguafiestas lo curioso es que el papel de la novela es precisamente desde sus orígenes el de poner en tela de juicio el concepto de autoridad porque su razón es pervertir los discursos ya hablé del discurso de Lazarillo pero que novela más pervertidora de muchos discursos más allá de solo del discurso jurídico que está ahí que el Quijote la novela porque si hay novela a la que se le puede colocar la mayúscula es el Quijote es un cruce de todos los discursos y tan se da cuenta Cervantes que pervierte la novela bucólica pervierte pervierte y con ello la novela amorosa y pervierte la novela de caballería obviamente y pervierte las nociones de verdad y ficción de la España reformista de una manera que no que en filosofía solo puede hacerlo alguien como como Erasmo es una novela erasmiana como bien han analizado algunos de sus grandes intérpretes como Marcel Batallón que tiene ese gran libro sobre Erasmo y el erasmismo en España ¿por qué? porque Cervantes ha pervertido todo ¿por qué no le salió Superciles? porque se la creyó el novelista no puede creérsela creérsela no me refiero solo a creérsela como novelista sino creerse el discurso de adentro de la novela podemos lo curioso pues es que el papel de la novela es el de poner en juicio el concepto de autoridad la literatura es esa habla huérfana que busca un nuevo destino una nueva identidad vamos a volver al tema de habla huérfana podemos intentar una definición entonces sobre novela que ya de hecho he adelantado una definición por cierto que arranca en el lazarillo pues usted lo pongo ya en moderno escribe que se le escriba dice el anónimo narrador e inicia la novela como novedad jurídica como jurisprudencia por lo que a partir de entonces sobre todo si se trata de una novela en primera persona y esta es la definición de novela que yo propongo para todas primera, segunda, tercera hasta ahora pues que está en segunda persona hasta el inicio de Mebam Bovary que está en primera persona del plural es una confesión no pedida ante un tribunal inexistente otra vez de esto sabía bastante Joseph K por eso la novela es siempre un lugar desde el que se puede pensar al poder como pregunta como problema por eso no por su carácter ficcional ni por la loca imaginación de sus autores es que la inquisición prohibió la novela en las colonias americanas no porque como dice Vargas Llosa la novela sea la verdad de las mentiras yo siempre he estado en contra de esta frase Vargas Llosa y la he cuestionado perpetuamente la novela no es la verdad de las mentiras la novela es la verdad de la verdad porque la verdad es inconsciente la mentira es consciente entonces estamos hablando de un acto verdaderamente verdadero toda novela habla entonces sobre el enigma de poder y como toda novela es en sí misma una teoría de la novela y en sí misma como teoría de la enunciación una teoría de la enunciación de la novela es en sí mismo un enigma sobre el poder que se establece entre dos individuos el narrador autor o el narrador narrador cuando el autor ya no puede ser identificado allí y el lector yo para simplificar digo el testigo y el testigo ¿qué ocurre entonces entre la autoridad el poder del narrador y la autoridad el poder del lector? entre el testigo y el testigo ¿por qué las novelas nos conmueven? y aquí hay un typo también en el por qué segundo que debe estar junto ¿por qué no sabemos por qué nos sentimos afectados por su lectura? y ni siquiera podemos conocer qué es lo que nos afecta por eso la sube el Moisés de Miguel Ángel que se trata en realidad de un enigma de todo el verdadero arte para el entendimiento las verdaderas obras artísticas dice Freud nos impresionan pero somos incapaces de decir qué representan para nosotros el habla huérfana de la literatura nos enmudece y nos colapsa enmudecer y aquí viene lo interesante para poder hablar después es la estructura misma del encuentro lo que me parece esencial aquí y por eso ayer hablaba del encuentro amoroso como uno de los temas lacanianos y como uno de los temas del encuentro literario aquí estamos hablando del encuentro entre dos sujetos el sujeto que lee que no identifiquemos nunca con el yo que lee porque ya sabemos que no existe el yo tampoco es el sujeto que lee existe porque entonces si sería padrísimo no existimos todos los demás y ustedes sí que como dirían mis hijos pues que chido todos estamos en tela de juicio es la estructura misma del encuentro la esencial porque hay un llamado de esa habla huérfana del testigo al cuerpo parlante aunque haya enmudecido temporalmente del testigo de hecho la etimología de testigo permite las dos lecturas la de un tercero pero también la de un participante el encuentro es el enigma mismo de lo literario pero el encuentro es lo único que importa aunque sea inconmensurable especialmente porque es inconmensurable si comprendiéramos que es el amor no amaríamos de hecho Lacan dice también que el que verdaderamente ama yo estoy proponiendo el que verdaderamente se encuentra con un texto literario igual no ama al otro por lo que el otro tiene de sí de sí mismo sino ama al otro precisamente por lo que el otro no es que soy yo es decir el verdadero encuentro es un encuentro de dos subjetividades no de una subjetividad que ve en la otra subjetividad una proyección de sí misma es decir el verdadero acto amoroso no puede ser narcisista no puedo ver en el otro lo que yo quiero ver de mí pero tampoco puedo hacer que el otro vea de mí lo que yo lo que yo he construido dice Lacan como mi ego ideal el otro va a ver de mí lo que el otro quiere ver finalmente es un tema de doble proyección yo no puedo hacer que el otro vea mi ego ideal y yo ojalá si verdaderamente amo tampoco voy a proyectar mi ego ideal en el otro porque el otro es eso una otredad es incomprensible inconmensurable y el encuentro lo es todo no la comprensión es el mismo encuentro con el otro el que es solo interpretable desde lo simbólico pero inconmensurable e incomprensible por eso nunca importa ya lo dijimos ayer lo insisto el sentido de una novela además ninguna novela tiene un sentido sino las relaciones de autoridad y poder en el encuentro de su lectura el juicio sumario que ocurre una y otra vez dentro de sus páginas la muerte lo decíamos hace un rato con Benjamin le confiere toda su autoridad al narrador ahora repitamoslo aquí de la mano de Jacques Derrida al morir Emmanuel Levinas ese teólogo secular ese que hablaba de la palabra desde la noción de Dios Derrida pronuncia estas palabras esenciales muerte no disculpen la sintaxis del joven Derrida pero así escribe siempre muerte no antes que nada aniquilación no ser o nada sino una cierta experiencia del sobreviviente del sin respuesta es el asesino quien desea identificar la muerte con la nada hasta aquí Derrida el narrador desea está obligado llamado a encontrar ese algo incomprensible de la muerte es un sobreviviente tiene un deber ético frente al asesino quien busca la instauración de la nada la mudez el silencio total y por cierto el historicismo puede ser ese asesino así terminábamos ayer diciendo con Benjamin si quien cuenta la historia es el asesino el muerto no terminará de morir por eso dice Derrida muy claramente es el asesino quien desea identificar la muerte con la nada la muerte si significa la muerte instaura el lugar del pasado en el presente porque curiosamente a diferencia de la vida que no puede ser más que en actuada la muerte es siempre historia siempre pasó el evento es inaprensible si se le asimila al contexto presente por eso la literatura que es la literatura de la muerte es siempre discurso histórico y no me contradigo con mi primer aforismo que decía no hay novela histórica porque ya estoy hablando de el discurso toda literatura al abordar intervenir penetrar performar en un discurso transmite la carga del pasado excesivo sobre el presente y la abre hacia el futuro y por eso la autoridad del testigo es distinta a la del narrador convencional en tanto no es su papel ejercerla para definir totalitariamente qué es ficción o qué es verdad su autoridad se la da el evento mismo el exceso eventual y la incomprensión del propio periodo de latencia frente al evento traumático no existe para el testigo entonces y esto es bien interesante reconstrucción de eventos no puede volver al pasado tiene que reenactuar el pasado de hecho en la novela residuos tom mccarthy hace que su personaje sin nombre quien ha sido sobreviviente de un trauma físico le cayó encima un objeto pesado se llame renactor y este renactor sobre todo en la segunda parte de esta novela residuos contrata una compañía no para que le devuelva la memoria cosa imposible es amnésico sino para que le permita reenactuar a su antojo lo que le ocurre a él y a otros en la vida cotidiana manipula el presente de acuerdo a la arbitraliedad de lo que decide querer recordar y repetir en el futuro incluido de ahí la dureza de la novela el asesinato o la violencia hay una novela ahora que ha muerto es bueno traerlo aquí porque se lee ya muy poco y deberíamos de leerlo mucho a Kurt Vonnegut una novela de Vonnegut que se llama Slatterhouse Five que está basada en una idea que tiene que ver con la memoria y la simultaneidad que es otro de los grandes problemas de la si todo es discurso y si el inconsciente se comporta como discurso o está estructurado como lenguaje decía decía Lacan obedece entre otras cosas al gran problema de la doble articulación que citaba Saussure es decir a la cadena hablada no puede ser simultáneo solo existe simultáneamente en la diacronía no en la sincronía metáfora no en la metonimia se acuerdan de ayer todas las como existe solo en los sintagmáticos solo en la cadena hablada no hay simultaneidad alguna es concatenado como la cadena de significantes de la que habla Lacan ¿por qué digo esto? porque en una cadena hablada la memoria vuelve a ser lineal no hay memoria simultánea al narrador de la novela lo atrapan para que me sigan en el ejemplo unos marcianos pero lo atrapan en el momento en que está a punto de suicidarse marcianos insoportables además de ser marcianos todavía venirle a uno a quitar ese momento de decisión tan importante está a punto de suicidarse y se lo llevan para un experimento y en el experimento le hacen vivir ahí sí porque sí se puede simultáneamente todas sus memorias se lo meten en una cápsula en donde a la misma vez ocurren todos tus recuerdos nomás imagínense lo que pasaría con cada uno de ustedes y lo meten en una bola y les suceden en esa bola todos los recuerdos simultáneamente pero hasta el último que se repite infinitamente que es el de la pistola y lo interesante de la novela es que cada vez que el narrador está frente a la pistola se vuelve a disparar tiene mucho tiene mucho que ver con este tema que he hablado de la repetición pero en la realidad como no somos marcianos ni nadie nos ha ido a atrapar los recuerdos son así son lineales y solo se vuelven a escribir cada que vuelven a el discurso y el discurso es tristemente lineal no simultáneo cronológico sincrónico no diacrónico es decir es siempre un presente que se reinstaura permanentemente como el recuerdo el escritor británico a este que me he referido Tom McCarthy y un amigo suyo el filósofo inglés Simon Critchley han fundado un poco en broma un poco en serio una sociedad de la cual uno es presidente y el otro secretario son los únicos dos miembros y han ido a Manhattan y han presentado los resultados de su sociedad que se llama Sociedad Necronáutica Internacional la pueden buscar en el en el internet cuyas ideas la novela de McCarthy esta que ha dicho residuos remainders encarna ante la constatación dice este filósofo y este escritor de que toda idea de trascendencia es fallida el ser no es plenitud sino elipsis dice Simon Critchley han decidido recolectar basura de tritos porque proponen que estamos hechos de materia sí pero de materia que se descompone que se pudre y que muere si todas nuestras relaciones con los otros con la realidad con nosotros mismos no son auténticas están mediadas por el discurso los necronautas que no son ni listas buscan una nueva fuerza en la atención rigurosa de lo dañado lo parcial lo ausente y lo innombrable sólo podemos conocer dicen ellos narrar testimoniar el fragmento lo incompleto los trazos y las trazas el trazo y el tracto los restos del naufragio la novela sí la narración del desastre si seguimos a los necronautas no está constituida del todo debe ser trazada por el testigo que la lee y que reagrupa los trazos como en una vida ni más ni menos el testigo sólo puede nacer si el testigo muere no hay y aquí estoy jugando obviamente con todo la carne en una sola frase no hay ahí ahí se acabó la posibilidad aunque las librerías estén llenas de estos especímenes que se resisten a morir son cadáveres ambulantes de la novela total no existe ya posibilidad de la novela total ya no existe la novela completa por cierto si me siguieron en mi lectura de Tolstoy es todo menos una novela total es la antinovela por excelencia aunque la novela es siempre antinovela a qué nos referimos con esta novela total la del realismo tradicional y aquí contesto otra de las preguntas también que nos hicieron ayer por internet me decían que no estaban de acuerdo con mi noción de realismo porque había como género literario muchos buenos realismos o muchos realismos positivos yo me estoy refiriendo a este realismo tradicional embelezado en el lenguaje del adjetivo el realismo lírico que ha definido una gran escritora británica pero de origen antillano Sadie Smith que la ha caracterizado a este realismo lírico porque el narrador de estas novelas tiene una fe casi ciega en ciertos clichés que ella ha cuestionado muy bien uno la importancia trascendente de la forma es la forma la que le otorga la trascendencia a la novela por ende todos estos novelistas líricos se preocupan excesivamente de la forma el poder encantatorio del lenguaje para revelar la verdad el novelista como encantador de serpientes diríamos nosotros la continuidad y completitud esencial del yo porque si no no existirían estas dos cosas si la forma fuera formante y no estuviera siempre haciéndose y no estuviera de por sí incompleta pues el yo estaría incompleto entonces si yo presupongo como realista lírico y Sadie Smith se burla en particular de una novela que ha sido muy importante en Estados Unidos que se llama Netherland de Joseph O'Neill que supuestamente es la primera novela post 11 de septiembre etcétera etcétera pero se burla de estas cosas porque dice en realidad es una novela cliché yo diría incluso es una novela ideologizada ya por la propia ideología novelesca que ha quedado ya situada o sitiada por estos clichés que Sadie Smith distingue maravillosamente el primero es la importancia trascendente de la forma la forma no es trascendente el poder encantatorio del lenguaje para revelar la verdad la continuidad y completitud esencial de yo frente a esos mandamientos del siglo XIX eso ya lo digo yo las novelas posteriores a Joyce deberían al menos sentir angustia por eso mismo la novela contemporánea sufre de desorden de ansiedad generalizada o de estrés postraumático que como saben los psiquiatras es una causa de la ansiedad misma ante qué ansiedad si sabemos que todo lo demás está incompleto porque sigo pretendiendo que yo narrador tengo la autoridad de uno construir una forma que lo abarque todo decirlo en un lenguaje que por su poder encantatorio o falsamente encantatorio diga que revela la verdad normalmente es un lenguaje tremendamente adjetivado lleno de juicios de valor implícitos en cada uno de los adjetivos es una religión de la novela embelesada con el adjetivo convencida de que el yo que está narrado ahí y lo narrado son completos y que por lo tanto el lector obtiene una lectura completa de la realidad después de Joyce o de Beckett o del mismo Faulkner no puedes pretender ver al otro y pretender encontrarte con un yo después de Beckett de Joyce o del mismo Faulkner en los ojos del otro hay un abismo un vacío un sobreviviente que como tú no comprende no existe entonces una historia auténtica del yo pobres de las novelas que aún no lo saben que artificial entonces es el realismo que tenemos aquí un trauma una repetición una muerte y un comentario eso es toda la novela que nadie diga que comprende todo lo que tenemos adentro de las páginas de una novela son un trauma una repetición una muerte y un comentario propositivamente me he detenido ya en este minuto porque como decía al principio me gustaría mucho que utilizáramos el resto de la sesión para intentar incorporar en las respuestas parte de lo dicho ayer el tema particular de una primera novela que hemos analizado histórica o aparentemente histórica ya vimos que no la guerra y la paz de Tolstoy y todo lo posteriormente dicho y tengo todavía una pregunta que me quedó que no he contestado de las tres que llegaron ayer pero que quisiera con esa empezar en lo que ustedes se deciden preguntaba la persona una mujer que escribió ayer al final de la sesión que contó esta idea de la ética de la testimonialidad y la importancia del testimonio que papel tienen hoy y era una pregunta bien interesante las redes sociales se refería obviamente a Facebook etcétera etcétera Twitter y los blogs al principio cuando empezó y voy a empezar al revés por los blogs y voy a llegar a las redes sociales me parecen dos cosas totalmente distintas que nacen de impulsos distintos y obedecen a cosas distintas y además son útiles para cosas también totalmente distintas el impulso del blog al principio incluso muchas de las personas que no blogueábamos o que empezamos a bloguear como balbuceantemente no nos dimos cuenta de varias cosas la primera vez que yo oí por ejemplo una crítica de un blog era a quien le interesa la vida de otra persona es como una especie de exhibicionismo es un diario público y a mi que me interesa lo que le pasa a una determinada persona sino hay implícito aquí en este juicio de valor sobre los blogs y por ahí quiero empezar una noción de que solo las personas que son importantes pueden decir que les pasó en la vida es decir que la autoridad es meritocrática no se las da la enunciación sino lo enunciado el blog en cambio lo que está diciendo es la autoridad me la da la enunciación esa es la gran virtud del blog por cierto ha habido blogs por eso con un peso político de alguien que no tenía ningún tipo de relevancia como esta Johnny la bloguera cubana que ha terminado por ser un referente central hoy está incluso en las páginas del blog electrónico del país del boomerang como una de las blogueras centrales hoy empieza a haber premios importantes por ejemplo The Guardian el periódico inglés este importantísimo empieza ya a dar premios a blogs es decir aquí hay un evento importantísimo en la historia de la lengua escrita del que quizás no nos hemos terminado de dar cuenta y lo reitero en esos términos porque es como lo pienso la autoridad te la da la enunciación no el enunciado por ende el bloguero que funciona es aquel que sigue blogueando porque además no hay autoridad eterna de la enunciación la enunciación termina en el momento en que terminas de enunciar y ni siquiera está en el enunciado no está ni siquiera en lo que dices en el contenido por lo tanto no importa si se trata o no de un acto de exhibicionismo hay de todos los tipos de blogs hay blogs que ya empiezan a ser por ejemplo incluso de gran contenido artístico que empiezan a involucrar otras disciplinas que empiezan a jugar con el propio performance del discurso dentro del discurso del blogger en España acaban de darle un premio y no deja de ser chistoso pero interesante a la primera abuelita blogger y es una mujer gallega que le regalaron una computadora y dejen lo que hizo es impresionante ¿qué hizo la abuelita blogger? testimonio utilizó el blog para juntar gente en lugar de hacer macramé que no tiene mucho sentido ya después de la quinta maceta de macramé ¿qué más haces con el macramé? bueno para colgar la pobre macetita empezaron a testimoniar todas las abuelitas y abuelitos que empezaron a juntarse cosas de la guerra incluso de un lado y de otro empezó a ser tan interesante que dejó de haber en esta red de bloggers quién había sido franquista y quién no y empezaron a interactuar blogueros contando su historia esto tiene un valor enorme enorme y bueno murió apenas la señora y ahora se creó un premio para el mejor blog escrito por una persona mayor a 60 años para decirlo con todos sus nombres porque dicen tercera edad y es medio aburrido y horrible porque además como vamos vamos a llegar a la quinta edad entonces va a ser más complejo la medicina contemporánea es toda una medicina de la inmortalidad entonces pues cuando lleguemos a la quinta edad ¿qué vamos a hacer? las esperanzas de vida van a llegar como a los 120 años así que por ahí va ya pronto estas abuelitas blogueras se van a poder hacer hígados de sus nietos con las células madre seguirán blogueando perpetuamente no es por el énfasis de que una persona que no usó la tecnología hasta muy grande la usó que importa el blog de esta señora importa por lo que es el proceso de enunciación y aquí viene una cosa para mí central ¿por qué en este momento la gente lee tantísimos testimonios? ¿por qué el fenómeno de Frank McCord de las cenizas de Ángela no es un fenómeno aislado? no es un fenómeno aislado que de pronto pasó una cosa hace un año en Estados Unidos año y medio que fue muy patética por en quién ocurrió porque era un buen escritor que se llama James Frey escribió un libro lo presentó a su editorial que es Random House y el libro que estaba escrito en primera persona a los de Random les pareció maravilloso venderlo como testimonio dijeron esto no es una novela está buenísimo y te pasaron algunas cosas pues sí la mayoría son autobiográficas pero es una novela no, no, no vamos a venderlo como testimonio es buenísimo salió el libro lo leyó no sé si ella lea pero lo leyeron en el club de Oprah lo nombraron parte del book club fue James Frey tuvo que decir sí, es que yo cuando me drogaba me metieron a esas casas y me pegaban y alguien descubrió que pues no que no era verdad que este señor pues había ido a una cosa de Alcohólicos Anónimos creo que día y medio y esa era toda su experiencia de todo lo que contaba en la novela sobre estos sistemas de rehabilitación la editorial tuvo que retirar el libro tuvo que hacer un disclaimer y decir este libro es una novela pero en realidad era una novela la editorial había sido la que hizo la trampa y Frey pues se quedó callado porque ya después del desprestigio público que importaba si la gran sancionadora y el verdadero gran otro el master signifier se llama Oprah entonces pues ya no hay otro significante más importante que el significante Oprah ¿por qué lo digo? porque si hay una ¿por qué nos interesan tanto los testimonios? ayer les decía que muchas veces me preguntaba la gente cuando yo iba hablando de mis novelas por el mundo que la gente me preguntaba mucho esto de si me pasó bueno la otra cosa que me pasaba mucho era yo siempre quise escribir una novela fíjese usted y no he tenido tiempo yo siempre le decía pues tiempo es lo que sobra mi querido señor o señora usted no es que fíjese que yo fui guardagujas en la zona caliente de Veracruz y yo siempre he querido contar la historia de ser guardagujas yo no le decía obviamente oiga hay un cuento de Arreola insuperable le decía señor cuente la historia del guardagujas del me apasionaba por su historia todo mundo tenemos una novela dentro lo que están diciendo estas personas y hoy la gente que en lugar de que sea una novela porque por qué demonios va a ser una novela aceptan que lo van a testimoniar lo estaban diciendo desde el principio yo tengo una novela dentro y a lo mejor todos estos que me decían que no la podían escribir no era tiempo era que tenían que ficcionalizar tenían que ponerse la máscara de que estaban haciendo una novela cuando hace años que podían haber escrito unos excepcionales testimonios de sus vidas toda vida es contable toda historia después de lo que vimos ayer con Hiroshima Monomur es contable voy ahora y rapidísimo al tema de las redes sociales que obedecen a otro a otro sentido y que tienen que ver con algo que a lo mejor muchas veces no entendemos que es lo que ha cambiado y es central para el tema de la identidad porque si hay algo que está en vilo es la identidad lo que ha cambiado en la construcción de la identidad es la noción de pertenencia física a un lugar hasta hace muy poco yo diría casi hasta antes de Facebook aunque el chat ya lo había medio resuelto pero Facebook le ha dado cuerpo si tú te ibas del lugar de origen ya tus viejos amigos de ese lugar o tus otros viejos amigos que conociste cuando estuviste en la universidad y tus otros viejos amigos del otro lugar desaparecían de tu pertenencia habías pertenecido hoy se puede pertenecer colectiva y ahí sí simultáneamente a muchas comunidades y ese es el gran énfasis la gran maravilla de las redes sociales no solo porque te encuentras a un viejo amigo de la primaria sobre el que seguramente no querías volver a ver y que te dice en el Facebook yo te acuerdas cuando jugábamos fútbol y tú dices en realidad este fue el desgraciado que me rompió la pierna y ahora quiere ser mi amiguito de Facebook ¿por qué insiste? y tú le pones no y vuelve a decirte ¿te acuerdas cuando yo te regalaba esas paletas al salir no es cierto no me regalaba ninguna paleta ya se reinventó toda la historia y bueno hay gente que sí le pone aceptar aceptar yo tengo 5 mil alumnos 5 mil amigos o sea que ya ya hasta me pasé de lo del Facebook soy una una encarnación de los de la amistad universal pero me ha pasado una cosa muy divertida que quiero contar porque es el reverso de esto no sirve no sirve en realidad para encontrarse aunque hay alguien que se encuentre con alguien pero eso no es lo importante lo importante es la pertenencia simultánea a comunidades hoy sin necesidad de la presencia física en esas comunidades lo cual cambia la noción de identidad muchísimo porque no necesita la proxémica no necesita la proximidad y porque si hay y ahí viene por qué me interesa como tema aquí historias compartidas me burlé un poco a propósito de qué tan compartidas pueden ser esas historias yo tengo por ejemplo un amiguito de Facebook tengo muchos pero uno de esos pues me encontré con él por fin de carne y hueso algún día me tenía que encontrar con este amigo de Facebook y me presentó a sus amigos y como a los dos minutos pues sí nos dimos cuenta que éramos amigos de Facebook entonces me dijo nos vemos en Facebook y esa frase pues es estrictamente lo que sucede con las redes sociales no existimos en la realidad nos vemos en Facebook que es Facebook nos da existencia allí existimos allí la identidad Facebook nos hace amigos y ahí por cierto sí podemos comunicar con este cuate yo he chateado muchas veces me ha contado que está escribiendo una obra de teatro me ha mandado pedazos de la obra de teatro le he dicho pero esa es nuestra experiencia colectiva ha estado ligada a Facebook no pudimos dar el salto a la profunda amistad y no nos entendimos ni nos tomamos 24 cervezas ya acabó nuestra amistad en la realidad y volvimos a Facebook pero está muy bien es decir termino con esta primera pregunta y pasamos a las preguntas pero lo voy a hacer otra vez irónicamente hace poco le preguntaron al Dalai Lama que algo sabe de ironía y algo sabe de identidad se ha dedicado muchísimos años a desvanecer su identidad le preguntaron que opinaba sobre este mundo convulso terrible contemporáneo donde todo estaba fregado estropeado el Dalai Lama que le encantan los relojes vio su reloj que era muy bonito y dijo lo siguiente nunca habíamos estado mejor que no podamos estar mejor eso claro que claudiquemos pues no pero esto de andar diciendo que este mundo nunca habíamos estado mejor nunca había habido tanta gente que leyera por cierto tampoco nunca había habido tanta gente que comiera no había habido tanta gente que tuviera salud no había habido tanta gente que viviera en paz no había habido tanta gente culta no había habido tanta etcétera 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 y empezó a decir todas las nociones de progreso real dijo el Dalai Lama ya déjense de quejar ahora eso no quiere decir dice él que claudiquemos nos falta un camino enorme por recorrer lo que estaba diciendo el Dalai Lama es algo que hemos dicho aquí todo el tiempo el discurso te puede instaurar falsamente en el pasado pero como siempre vivimos en el presente y el discurso mismo es presente vivir en la falsedad del pasado es siempre un acto lingüístico absolutamente falso nunca nada fue ni mejor ni peor porque todo ha sido reescrito por el momento en que lo digamos incluido el presente en español por eso tenemos los tiempos compuestos que son un prodigio si los estudiamos desde el punto de vista de que que significa el antepresente yo la primera vez que lo entendí que era con mi maestra cuquita en quinto de primera dije órale el antepresente o sea que todavía no es el presente pero tampoco es el pasado está casi casi es una maravilla y tenemos el antefuturo que es todavía algo más gruesísimo y el futuro hipotético es decir podría pasar wow los tiempos verbales son una maravilla la maestra cuquita era excepcional luego las otras maestras me hicieron odiar lo que restó de los verbos y sus conjugaciones pero la maestra cuquita era impresionante porque se dedicaba a estudiar con nosotros de verdad el tiempo ella misma una apasionada decía los verbos tienen aspecto niños y todos wow que será el aspecto como se verán los verbos y pues no vivíamos felices se llama baqueta por cierto cuquita es ya una ficción mía ya les estaba yo destrozando ahora públicamente pero si existe esta maestra y era verdaderamente impresionante porque vivía ella bajo la propia idea de que el lenguaje es admirable de que lo que produce el lenguaje es admirable y te hacía creer que claro oye como es esto de que existe un tiempo que no es todavía ningún tiempo y apenas está acercando a ser bueno instaurados en el territorio del discurso en este territorio que hemos intentado discernir del testigo y el testigo el escritor no es más que alguien que propone un acto para que performe el lector qué tanto lo performe en la primera actuación en la segunda o nunca depende de qué tan eventual sea en el sentido que he dicho aquí de evento lo contado para quien está siendo enfrentado ante esa otra subjetividad que el texto propone hasta aquí nos vamos a quedar para hoy y seguimos respondiendo preguntas pero en términos de tema mañana empezamos con Marguerite Yurzenar y allá mañana ya no haremos nada teórico seguiremos con y terminaremos con Fernando del Paso y con una especie de relectura de la novela mexicana del siglo XX con del Paso como centro entonces los escucho y les seguimos dialogando bueno mi pregunta va enfocada en el siguiente sentido nada más para ubicarme bueno el siguiente significante ¿cuál es la diferencia entre el discurso histórico y el discurso literario? ¿dónde puede haber una analogía? ¿dónde puede haber una divergencia para que uno como textigo identifique ah bueno esto es lo que se clasifica como discurso histórico y esto lo puedo discernir como un discurso literario? voy a poner dos dos ejemplos que ninguno son absolutamente concluyentes porque como eso tiene un carácter histórico ahí sí diacrónico lo que leemos como literatura en una época no la leemos como literatura en otra pero en mi definición de literatura que sí sostengo y que creo que es incontrovertible la diferencia entre el discurso histórico sería que el discurso histórico está sostenido sobre eso sobre un discurso que tiene su noción de verdad su noción de sujeto su noción de tiempo etcétera etcétera y el discurso literario aún incluso cuando sea un discurso histórico literario es en sí mismo una intervención contra el discurso entre otros una intervención contra el discurso histórico incluso un alumno de literatura que lee y por eso decía yo que voy a hacer dos ejemplos que no son concluyentes pero que sirven para mi argumentación cuando un alumno de literatura lee en clases de literatura a los llamados cronistas de indias sabe que no está leyendo literatura en el sentido estricto de lo que consideramos literatura ¿por qué? sabe que está leyendo testimonio si hay algún testimonio importante como decía alguna vez ya yo no sé si de broma o en serio John Bruce Novoa del primer chicano de la historia Álvar Núñez Cabeza de Vaca si hay un testimonio es ese pero además hay una intencionalidad en el discurso y cualquier lector mediano se da cuenta que hay una intencionalidad en el discurso de un Álvar Núñez que está escribiendo a la corte para reclamar un dividendo por este viaje y por estos terribles sucesos que vivió por culpa de la corona y por culpa de venir como soldado del rey y estoy hablando ya de una crónica pero bueno estos mismos alumnos leen como historia como literatura en esa materia a lo mejor las cartas de relación de Cortés que son estrictamente pístolas dadas a un rey etcétera ¿qué pasa con una probablemente la más grande novela que escribió Juan José Saer con una novela que utiliza ese discurso y lo pervierte desde el principio el entenado es una novela escrita con todas las características de lo que he dicho es decir está en primera persona está escrita por un ya no joven ya bastante viejo que le cuenta a una merced a un vuestra merced que no sabemos si es la misma vuestra merced del lazarillo o el rey todo lo que le pasó en esos lugares terribles de Argentina que ahora se llaman el Chaco y ta 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 desde antropofagia es una novela un novelón pero tú te das cuenta desde el principio que lo que está haciendo Saer es pervertir subvertir performar el discurso histórico incluso el ya datado el que ya sabemos crónica histórica para producir un texto que desde el principio sabes que es ficción es decir hay una serie de elementos que te permiten discernir que este individuo que se llama Juan José Saer sin ningún objeto paratextual no te está diciendo que encontró esta crónica guardada en el archivo de India estas cosas que son falsísimas con las novelas históricas y un día caminando encontré este documento no Juan José Saer el entenado abres la página incluso tiene dedicatoria abres la siguiente y dice yo y sabes perfectamente que el yo narrador no es el yo autor lo que yo decía hace un rato el narrador autor ya incluso desapareció es este testigo que cuenta su supuesta historia por cierto Saer a qué responde responde a la otra gran novela argentina de la época la novela que él más quería que se llama Sama de Antonio Di Benedetto que es una novela que pervierte el discurso de la literatura colonial más allá de la literatura de la crónica entonces ahí estaría la singularidad el discurso literario interviene en los discursos tú sabes que el periquillo no es en realidad un testamento o una serie de testamentos o un texto de herencia porque está pervirtiendo el discurso mismo de las herencias a través de una reescritura de la novela picaresca en el discurso histórico tú sabes que hay primero una pretensión de verdad yo estoy diciendo algo que está que es verdadero afuera del texto por lo menos así esa pretensión de verdad no porque existe una verdad sino porque hay algo verdadero afuera del texto afuera del discurso al que yo hago referencia en la literatura no no hay nada verdadero fuera del discurso ahora ya sabemos que en la historia tampoco que es una pretensión de verdad pero yo en este momento no me estoy metiendo con el discurso de los historiadores los historiadores han ellos mismos discutido muchísimo esto y por ejemplo lo intentaron lo han intentado resolver de muchas maneras una mediante por ejemplo la historia oral es decir yo presento directamente al testigo y ya no hago ya no pretendo que yo ya no hago o no creo la pretensión de que yo lo puedo interpretar ahí está el testigo esta es su historia en términos de historia de vida o de historia oral representa o dibuja todo lo que yo quiero decir sobre una época o sobre determinado movimiento social o sobre los campesinos en determinado lugar ya no hay esta pretensión de interpretación histórica toda interpretación es en última instancia falsa y desde Rorty la historia sabe perfectamente que la historia es una ficción pero es un poco tiene que ver con la pretensión y la intencionalidad entonces se podría hablar en cierto sentido de verosimilitud se ha usado mucho se ha usado mucho esto incluso yo me acuerdo mis maestros de literatura me decían del contrato de verosimilitud entre el lector y el autor creo en la verosimilitud pero incluso en la verosimilitud de lo inverosímil es decir en la literatura lo más inverosímil puede ser verosímil por lo tanto más que un contrato de verosimilitud lo que existe es la presentación de un testimonio voy a decirlo después en otro de los en la siguiente sesión pero alguna vez Pavese que es otro genio absoluto que le encantaba su novela favorita era el gran Gatsby decía que él que tradujo a casi todos estos escritores de la generación perdida no tradujo el gran Gatsby porque decía que era intraducible lo que pasa es que él quería escribir el gran Gatsby en italiano por eso no la tradujo él quería ser su gran Gatsby él dijo una definición que para mí es la más grande definición que se ha podido hacer de una novela por lo mismo que yo digo que una novela no es ni una semántica ni una fonética sino una sintaxis y él dice algo similar pero dice una novela no es más que una sucesión de situaciones estilísticas ¿qué quiere decir esto? una vez que creas esta situación estilística sea la que sea lo único que haces en la novela es seguirla y puede ser tan absurda como un Pnin de Nabokov la novela más juguetona si no es que la única juguetona de Nabokov esta del profesor ruso de Pnin que además es muy juguetona porque está divorciado de su esposa psicoanalista y se burlan todos los psicoanalistas de la universidad de él porque saben todas sus historias se las ha contado la esposa es muy divertida ¿alguna otra? desde hace un rato había que ir una pregunta sí tenemos tiempo para dos preguntas más gracias voy a hacer un pequeño comentario y una una pregunta yo pienso que para para el lector el lector de una novela histórica más que comprender pretende participar participar y participando y participando y disfrutando aumentar su conciencia histórica ahora ese es el comentario la pregunta es el rigor académico científico de la historia debe ser tomado en cuenta en la novela histórica y y cómo la intuición histórica del autor cuando el autor verdaderamente cree conocer la verdad histórica interviene muy bien tengo tres también respuestas o tres pasos para contestar esta pregunta que me parece muy relevante la primera tiene que ver estamos ya todos de acuerdo después de estos dos días que esa participación como tal implica una serie de cosas desde el punto de vista del discurso y desde el punto de vista de la comprensión y ahí es donde yo tengo una primera objeción con el término conciencia porque incluso yo diría que es la autoconciencia más allá de la conciencia histórica podemos ser autoconscientes o esa es la primera gran falsedad entonces si no podemos ser autoconscientes no sabemos que es nuestra vida menos vamos a saber que es lo que vivieron otros por lo tanto lo que hace la novela histórica y lo hace muy bien cuando funciona es esta posibilidad de participar del enigma de la vida del enigma de lo que sucedió de como ellos mismos no comprendían que estaba pasando pero lo vivían es horrible aquella novela falsamente histórica en que el personaje se detiene en medio por ejemplo de una batalla o incluso en medio del día más común y es autoconsciente imagínense una novela por ejemplo como las mías sobre Zapata y que Zapata se detiene y dice ganaré o no ganaré triunfaré o no triunfaré en esta batalla chilpancingo será mi futuro quedaré en letras de gloria bueno estoy jugando con esto pero el tema de la autoconciencia en el personaje es insoportable porque en realidad ninguno de nosotros somos autoconscientes somos inconscientes después de la lectura lacaniana que hemos estado haciendo entonces participamos del enigma colectivo que es esa época histórica y mientras mejor sea el novelista más podemos verla como presencia por eso la idea de participar me parece muy buena porque la vemos casi aquí participamos de nuevo como si estuviera ocurriendo la reenactuamos estamos allí estamos en la batalla pero no sabemos por qué pasa la batalla y no sabemos la consecuencia de la batalla y eso es muy complejo para el lector con esto termino porque además nos vamos a ir ya de la red pero seguimos rápidamente pero nos vamos de la red es muy complejo porque usted y yo sabemos ya qué pasó en la historia ahí está uno de los conflictos de doble interpretación porque estamos participando no podemos tener conciencia del enigma pero ya sabemos que perdió finalmente Napoleón y ya oímos incluso la 1812 y nos emocionamos con Tchaikovsky entonces después de eso nosotros tenemos que leer con inocencia para que eso ocurra de nuevo presente por eso es tan increíble una novela como la crónica de una muerte anunciada porque nos hace es tan fuerte que sabemos desde el principio que Santiago Nazar se va a morir y la leemos toda en flashback prácticamente sabemos de qué desayuno pero sabemos que ya iba a morir lo que hace García Márquez es decirnos esto mismo que estamos diciendo finalmente sabes que vas a morir pero vamos a compartir el enigma de tu último día sabemos que Zapata murió bueno al menos que seamos un campesino de Morelos y creemos que sigue vivo con su corcel en Arabia como es parte de la mitología sabemos que murió y sin embargo es tan presente para nosotros precisamente porque está reenactuada como trauma y en ese sentido es absolutamente un tema de participación seguiremos mañana con las dos novelas que nos ocupan ya Gracias.